Esta canción es una canción que escribí con Pablo Preciado y es una canción de amor y espero dedicársela a alguien muy pronto Todos estamos disponibles en este escenario ¿Verdad? Todos Te has metido entre mis venas para siempre Poco a poco te adueñaste de mi mente Como sal al mar El oxígeno que tanto necesito Es tu aliento lo único que yo respiro Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Hoy quiero que me digas sin palabras Abrázame y desnúdame con calma Regálame una noche que no tenga mañana Quédate, quédate para mí Las estrellas brillan más y estoy contigo Y por fin las cosas llegan al destino Como un despertar Ahora sé que tú te has vuelto mi camino Y las cosas hoy por fin tienen sentido Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Hoy quiero que me digas sin palabras Abrázame y desnúdame con calma Regálame una noche que no tenga mañana Quédate, quédate para mí Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Regálame una noche que no tenga mañana Quédate, quédate, quédate para mí Quédate, quédate para mí Múi, mui, mui, mui Me enamoraste Amoraste Hermoso Amoraste 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 Y esta canción quiero que la canten conmigo Que es el éxito de mi carrera Lo más importante Yeah Amanecer con él A mi costado no es igual De estar contigo No es que esté mal Ni habla Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y en dulce año no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada De decir, te quiero hacer el amor No, no, no No, no, no Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso. Mi sentir que puedes alcanzar el cielo, quise olvidarte con él. Quise vengar todas tus infidelidades y me salió tan mal que hasta me cuesta respirar su mismo aire. Los mechones de tu pelo negro crespo. Tus caderas afiladas y escurridas. Esa barba que arrastaba como lija y tu sonrisa retorcida son lo mejor que hay en mi vida. Hacer el amor con otro, no, no, no. No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no destilan los foros del cuerpo. Ambrosía salpicada de te quiero hacer el amor con otro, no, no, no. Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso. Y sentir que puedes alcanzar el cielo, quise olvidarte con él. Y sentir que puedes alcanzar el amor con otro. Noriega que es mi productor esto se llama quítate lo vamos a invitar a Beatriz Luengo que es una gitana divina pero lo que no aparecía en mis sueños es que iba a tener una madrina tan espectacular ay me muero de calor empapada de sudor ya no aguanto este vestido quítatelo poco a poco baja el sol y la noche se asomó solo quiero rock and roll pósalo pósalo tomalo ligero despeina tu pelo quítatelo quítatelo tira el maquillaje suelta el equipaje deja bailar te sale barato quítatelo 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 yo solo sigo los pasos que maneja mi destino hoy quiero menos amantes y tener más amigos soy reina sin corona conquistaré tu sonrisa voy a desnudar mi alma sin perder la camisa yo deja bailar tu corazón que se vuelva loca la razón ay el lipstick el bolso y los lebuton todo todo quítate quítate quítatelo oh ya quítatelo eh oh eh eh quítatelo eh oh eh quítatelo oh 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 ¡Me quiero más! ¡Bravo! ¡Ahora sí! ¡Esta les va a gustar más! Tengo como invitado desde Colombia al señor Fonseca y lo viene acompañando el Tati en el acordeón. ¡Bienvenido! Me encanta el arroyito, las flores, todo. ¡Qué gusto y qué honor estar aquí contigo! Gracias por esta invitación. Tú le pusiste magia a esta canción y lo van a disfrutar. ¡A bailar todos! Puede ser que me conozcas, que me besaste alguna vez. Hasta me volviste loca, pero yo fui quien se fue. Ya sé que la vida es corta, las palabras de papel. Ya no creo en las historias, ni me gusta y promete. Yo no soy de nadie, nadie me puede tener. Puedo prestarte un beso y hasta mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie, te lo digo de una vez. Conmigo no hagas planes. Yo no sé qué darme, nadie me conoce bien. ¡Esto! Yo no soy de nadie, nadie me puede tener. Puedo prestarte un beso y hasta mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie, te lo digo de una vez. Conmigo no hagas planes. Yo no sé qué darme, nadie me conoce bien. Yo soy como el viento, casi nunca duermo, vivo el momento. Yo no tengo tiempo, no tengo tiempo que perder. Yo no soy de nadie, nadie me puede tener. Puedo prestarte un beso y hasta mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie, te lo digo de una vez. Conmigo no hagas planes, yo no sé qué darme. Yo no soy de nadie, te lo digo de una vez. Yo no soy de nadie, te lo digo de una vez. Yo no soy de nadie, te lo digo de una vez. Conmigo no hagas planes, yo no sé qué darme. Nadie me conoce bien. Te admiro mucho. Yo a ti. Gracias. ¡Ese Colombia! Ese porro, ese porro colombiano. Gracias, Tati. ¡Ea! Papacito. ¡Guau! Yo también te amo. ¡Guau! 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 La luna es una naranja del color del carmín a medianoche. Descalza tras la ventana, viendo en Madrid la noche, bolso y canalla. Las fotos del rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol. ¿Qué estás haciendo? Habla yo. Intento que el corazón, que es un gran muelle de hacer, no se me salga del pecho. Te necesito, ya ves, odio reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien. Que no hay mejor ánimo que el que me das con tus besos. Llama por favor, soy sincero a la izquierda. Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin panzón a la deriva. ¿Qué dicen? ¡Guau! Estoy tan indefensa, que falta voluntad. No me puedo concentrar y no encuentro la salida. No. A radio con sus propuestas, para un mundo feliz me desconcierta. Me pasan por la cabeza mil locuras que no tomo ni en cuenta. Y aunque me duela esta vez, tengo que reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien. En la mirada perdida, mi mente te necesita. Llama por favor, soy sincero a la izquierda. Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Soy un globo sin gas, y no encuentro la salida. ¡Qué bonita! Estoy tan indefensa. ¡Ah! Me falta voluntad. No me puedo concentrar y no encuentro la salida. Llama por favor, tú! Un barco en alta mar, sin patrón a la deriva Llama por favor No me falta voluntad, no me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Limpiando parabrisas Soy un cero a la izquierda ¡Olé! Soy un globo sin gas Un barco en alta mar, sin patrón a la deriva ¡Olé! 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 Mírala, mírala, mírala Dios la vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco gimiento, en el suelo del salón Míralo, 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 aquel desdundo bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo, no te pares por favor Al calor del mediodía, combate salvaje Mírala, 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 como se agita, como pide más Muere y renace de entrena cenizas, volviéndolo en celas Entro casi de puntillas y en plena penumbra La hoguera encendida de mis pesadillas Eres bello, 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 más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere beber Eres bello, 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 mucho más de la cuenta Tendría que gritar pero me muerdo la lengua Mírala, 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 se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea, a punto de náufragar Entro casi de puntillas y en plena penumbra La hoguera encendida de mis pesadillas Eres bello, 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 más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere beber Eres bello, 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 mucho más de la cuenta Tendría que gritar y no me muevo, no Bello, 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 más que un puesto de sol Aquel destrudo bañado en sudor Bello, 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 soy bello Oh no, ¿por qué me haces esto? Dímelo, dímelo Es una puesta de sol, lo veo y no puedo creerlo, no Sí, yo veo, me digo, dímelo Míralo, mírala Vé, aunque no es nudo, mañana lo sudó Oh no, ¿por qué me haces esto? Dímelo, dímelo Es una puesta de sol, lo veo y no puedo creerlo, no Sí, yo veo, me digo, dímelo Míralo, mírala Vé Soy viva Gracias por este show tan maravilloso, por esta noche increíble A todos los locos, a todos los que estamos aquí desde siempre Gracias por estos 24 años de rock and roll ¡Sí! Sé que te debes ir Por eso te ha llamado Y los pude oír Con un volumen bajo Te empezó a decir Que ya no tardes tanto Que ya te está esperando No tienes que mentir Lo supe desde cuándo Te noté infeliz Y para no empeorarlo Comencé a fingir Que aquí no pasa nada Y todo está muy bien Quédate por favor Escucha los recuerdos de la habitación Aquí fue donde tú me hacías el amor Aquí yo te entregaba el corazón Quédate por favor Que quiero hacer de cuenta Que esto no pasó Prefiero imaginar Que siempre fui tu amor Que nunca estuvo nadie entre los dos Sé que te debes ir Que dudas el momento Para regresar Que en un largo tiempo No podrás llamar Y aquí no pasa nada Y todo está muy bien Quédate por favor Escucha los recuerdos de la habitación Aquí fue donde tú me hacías el amor Aquí yo te entregaba el corazón Quédate por favor Que quiero hacer de cuenta Que esto no pasó Prefiero imaginar Que siempre fui tu amor Que nunca estuvo nadie Entre los dos Entre los dos Entre los dos Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Me equivoqué Creía que era eterno Despertarme en tu piel No sé Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Frío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Frío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo Recibir la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Frío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Mi peor error No te amo Mi peor error Y no te amo Mi peor error No te amo Y no te amo No sabes que estoy aquí Llevo desde las 3 de la tarde Esperando este momento Y cómo no estar contigo esta noche Quiero, te amo Y... No, estoy de noche Y... Bueno Quiero decirles que... Que es importante Escuchar tu cuerpo Y creer Tener fe Luchar Y no quebrarse Y... Yo quiero agradecerle esta noche A una persona que amo con toda mi alma Que me ayudó Que me apoyó Que me... Que me dio todo Y él es Luis Enrique, mi hermano Y... Gracias, hermano Porque... Por ti Estoy aquí Él sabe lo que luché Para estar aquí hoy con ustedes Y no importa Haber estado 18 Operaciones Sin saber si iba a volver No importa Que haya tenido que estar ahí Tanto tiempo Lo que importa es Salir adelante Y nunca perder la ilusión Y la fe Y todos los que tengan algún problema Arrodíllense Y pidan todo lo que quieran Porque yo pedí estar aquí Y aquí estoy Yo voy aquí Esta canción ¡Ay! Después, vete a Mario Y aquí tengo a Mario ¡No! Tú sabes que te amo Para mí... Llévate Él es el mejor compositor De este planeta Así nada más ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Mira, güey Mira ¡Uh! Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví Nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo Es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin Se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada ¡Eh! Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería a apostar Por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Ya no hay nada Y reconozco el miedo En tu mirada ¡Ah! Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Te vuelvo a extrañar Siempre a cada minuto Siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar ¡Ah! Bueno, esta canción es muy especial para mí porque desde antes de parir la escribí escribí una carta para Frida y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí para todas las mamacitas de la vida del mundo para mi mamá también yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto sueños en color restaba sin parar días al calendario solo tú me podías curar el mono del escenario el mundo es como es y no puedo cambiártelo pero siempre te seguiré para darte una mano yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo mucho más que yo yo te esperaba y el espejo y el espejo nos miraba mientras ya te amaba yo te amaba yo te amaba y el espejo y el espejo y el espejo Ale, 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 Ale Creo en el destino tenerte por siempre conmigo La más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo En un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó Pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino No tenerte por siempre conmigo Quiero más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor no tiene solución Que tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Y que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Que la suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Que la suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Bueno, les voy a presentar a los músicos que tengo el honor de tener conmigo Tim Mitchell es el arreglista de casi todas las canciones y está con nosotros esta noche Albert en el piano William de Colombia también Acá está Derek en la batería Olgi, Olgi Chirino de toda la vida Aquí está Adam Y John, Johnny B. Goode en el bajo Esta es una canción de toda la vida Pero es muy distinta Ojalá y la disfruten A ver qué pasa Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero, baby, te quiero y siempre te querré Con esa lengua que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar Eso ya lo sé Que besas con quemaduras De veneno y miel Que me has cambiado Lo sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti Por eso voy a ser por ti En la noche de la noche de la noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre desesperadamente enamorado de mí De mí De mí Que viva Brasil Dispara Seré la princesa Seré la princesa Seré la princesa encantada Es... De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí ¡Beautiful! ¡Oh, my goodness! ¡Yo también te amo! ¡Yo también te amo! ¡Que te amo! ¡No te amo! ¡Déjame, de mí, de mí! ¡Qué, qué, 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 qué y qué. La luna es una naranja del color del carmín a medianoche Descalza atrás la venta, viendo el madridano y bolso y canalla Las motos, el rock and roll, cuero tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que su gran muelle de hacer no se me salga del pecho Te necesito llaves, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay por alguien que el que me das con tus besos Llama por favor, soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva Estoy tan indefensa, que falta voluntad No me puedo concentrar y no encuentro la salida A radio con sus propuestas para un mundo feliz me desconcierta Me pasan por la cabeza mil locuras que no tomo ni cuenta Y aunque duela esta vez, tengo que reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien En la durada perdida, mi mente te necesita Llama por favor, soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva Si hay bolas, soy un cero a la izquierda y隊, Мос appeal. Que bonito Yo colaboro en una chica de chica Destruida la indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida ¡Te llaman por favor! ¡Que funktion! Un barco en alta mar, sin patrón a la deriva Llama por favor No me falta voluntad, no me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Soy un celo a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar, sin patrón a la deriva A la deriva Roquera Roquera, esta noche es tu noche No sabes que estoy aquí Llevo desde las 13 de la tarde esperando este momento Y como no estar contigo esta noche Te quiero, te amo Y... No, estoy aquí Sí 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 Él sabe lo que luché para estar aquí hoy con ustedes Sí Y no importa haber estado 18 cooperaciones sin saber si iba a volver, no importa que haya tenido que estar ahí tanto tiempo, lo que importa es salir adelante y nunca perder la ilusión y la fe. Y todos los que tengan algún problema, arrodíllense y pidan todo lo que quieran. Yo pedí a estar aquí. Y y aquí estoy ahí aquí. ¿Ve esta canción? ¡Ay! Es populés a kennedy aquí tengo a Mario Doock. Tú sabes que te amo Para mí Él es el mejor compositor De este planeta Así nada más Wow, qué sorpresa Mira wey, mira Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería a apostar Por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo Porque siempre caigo rendida Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Y es que tengo tanto miedo Bueno, les voy a presentar a los músicos Que tengo el honor de tener conmigo Tim Mitchell Es el arreglista de casi todas las canciones Y está con nosotros esta noche Albert en el piano William De Colombia también Acá está Derek en la batería Olgi Olgi Chirino De toda la vida Aquí está Adam Y John Johnny B. Goode En el bajo Esta es una canción De toda la vida Pero Es muy distinta Ojalá y la disfruten A ver qué pasa Quisiera que me dijeras Una y otra vez Te quiero baby Te quiero Siempre te querré Con esa lengua Que me ablanda Las piernas Que tienes boca de azúcar Eso ya lo sé Que besas con quemaduras De veneno y miel Que me has cambiado Lo sé también Y me gusta Por eso voy a ser Por ti Por ti Por ti Eternamente Bella Bella Con un hechizo De gitana Seré la princesa Encantada Que te amará Por siempre Desesperadamente Eternamente Bella Bella Y en plena noche De la iguana Hago un hechizo De gitana Para que siga Siempre Desesperadamente Enamorado De mí De mí Que viva Brasil Dispara ya estás dispuesto A morir por mí Porque te vendes caro Dime ya que sí Tras esos lentes Que demonios Piensas Por eso voy a ser Por ti Por ti Por ti Eternamente Bella Bella Con un hechizo De gitana Seré la princesa Encantada Que te amará Por siempre Desesperadamente Eternamente Eternamente Bella Bella Y en plena noche De la iguana Hago un hechizo De gitana Para que siga Siempre Desesperadamente Enamorado De mí 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 Beautiful Oh my goodness Bueno Les voy a presentar A los músicos Que tengo el honor De tener conmigo Tim Mitchell Es el arreglista De casi todas las canciones Y está con nosotros Esta noche Albert en el piano William De Colombia También Acá está Derek En la batería Olgi Olgi Chirino De toda la vida Aquí está Adam Y John Johnny B. Goode En el bajo Esta es una canción De toda la vida Pero Es muy distinta Ojalá y la disfruten A ver qué pasa Quisiera que me dijeras Una y otra vez Te quiero baby Te quiero Siempre te querré Con esa lengua Que me ablanda Las piernas Que tienes boca De azúcar Eso ya lo sé Que besas Con quemaduras De veneno Y miel Que me has cambiado Lo sé también Y me gusta Por eso voy a ser Por ti Por ti Por ti Eternamente Bella Bella Con un hechizo De gitana Seré la princesa Encantada Que te amará Que te amará Por siempre Desesperadamente Eternamente Bella Bella Que en plena noche De la iguana Hago un hechizo De gitana Para que sigas Siempre Desesperadamente Enamorado De mí De mí Que viva Brasil Dispara Ya estás dispuesto A morir por mí Porque te vendes caro Dime ya que sí Tras esos lentes ¿Qué demonios Piensas? Por eso voy a ser Por ti Por ti Por ti Eternamente Bella Bella Con un hechizo De gitana Seré la princesa Encantada Que te amará Por siempre Desesperadamente Eternamente Eternamente Bella Bella Y en plena noche De la iguana Hago un hechizo De gitana Para que sigas Siempre Desesperadamente Enamorado De mí De me 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 De me